Centroamérica conmemora un hecho histórico suscitado el 14 de octubre de 1951, cuando los ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica suscribieron la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, conocida como la Carta de San Salvador, con el propósito de conformar un marco regional para la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas comunes. Este día 14 de octubre conmemoramos el Día de la Integración Centroamericana, reconociendo así la voluntad de los países de la región para construir una comunidad política, económica y social. El Día de la Integración Centroamericana se destaca por ser un momento en donde evocamos las aspiraciones de unidad y comunidad de nuestros pueblos, así como nuestro pasado común. Este día recordamos el camino que hemos recorrido de manera conjunta y hacemos referencia a las expectativas de cara al futuro. Hoy más que nunca debemos trabajar de forma conjunta para hacer frente a los viejos y nuevos desafíos que impactan la región, entre ellos el cambio climático. Esta semana nuestra región ha sido fuertemente perjudicada por la tormenta tropical Julia, dejando pérdidas humanas, viviendas destruidas, pérdidas en el sector agrícola, daños en la infraestructura vial e impactos económicos. Expresamos la solidaridad de parte del equipo de trabajo de la Secretaría General del SICA y del mío propio hacia las familias que han sido afectadas por este fenómeno. Desde el inicio de esta emergencia, nuestra institucionalidad ha puesto en marcha los mecanismos y recursos disponibles al servicio de los países miembros, especialmente aquellos vinculados a la gestión de riesgo. Hoy más que nunca es necesario recordar que la suma de las voluntades y la reafirmación del consenso por la integración es lo que dará verdadera vigencia a los valores y principios que rigen nuestro proceso de integración. Ante los retos y desafíos que nuestra coyuntura nos impone, el proceso de integración es una herramienta que nos permite tener una voz cohesionada y armónica a nivel mundial. Más que un mecanismo para la constitución de una comunidad política, económica y social, el sistema debe de coadyuvar a los cambios históricos, logrando el desarrollo justo, equitativo e inclusivo que nuestra región demanda. El modelo institucional de nuestro sistema evidencia que únicamente a través del trabajo coordinado entre los gobiernos y la institucionalidad de nuestro sistema junto con la sociedad es lo que permite enfrentar la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Quiero aprovechar esta ocasión también para enfatizar el valor de la intersectorialidad, espacio que nos permite fortalecer la identidad grupal para la construcción de soluciones colectivas. Hace 71 años, los países reafirmaron el anhelo y el compromiso de hacer de la integración un instrumento estratégico para constituir una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. En ese sentido, la Odeca jugó un papel importante para la promoción del desarrollo económico, social y cultural en la región centroamericana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.